El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelve a hacer noticia por sus tropiezos mentales en una cena en la Casa Blanca. En un episodio alarmante, confunde al líder chino, Xi Jinping, con el jefe de Rusia. Y ni siquiera recuerda el nombre de su ex jefe, Barack Obama. ¿Es este el líder que Estados Unidos necesita en un momento crucial de la historia? Entérate de todos los detalles y las consecuencias de estos lamentables errores en este reportaje sensacionalista que revela el deterioro mental de Biden. No te lo pierdas. ¿Qué oculta a Biden sobre sus supuestos encuentros con Xi? No te pierdas las falsedades y errores flagrantes del presidente más anciano de Estados Unidos. Además, entérate de las acusaciones de retención y revelación intencional de documentos clasificados. ¿Cuánto más podrá ocultar este presidente demencial? Únete a nosotros para desenmascarar la verdad oculta tras los titulares. Los detalles a continuación. El presidente de Estados Unidos se equivocó con la nacionalidad de su homólogo chino y tampoco recordó el nombre de Barack Obama. El presidente estadounidense Joe Biden ha vuelto a tropezar con las nacionalidades e identidades de los líderes mundiales, refiriéndose a su homólogo chino, Xi Jinping, como el jefe de Rusia y sin recordar el nombre de su ex jefe, Barack Obama. El presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos cometió sus últimos errores mentales mientras ofrecía una cena en la Casa Blanca para gobernadores de Estados Unidos el sábado por la noche. Refiriéndose a las instrucciones que recibió del entonces presidente Obama, Biden dijo cuando él era vicepresidente, presidente, su presidente, le dijo que quería que conociera a Xi Jinping porque estaba claro que él iba a ser jefe de la Rusia, China, y estábamos teniendo problemas con Rusia en ese momento y también con otros países. Luego Biden hizo una afirmación falsa que ha repetido decenas de veces, diciendo que viajó 17.000 millas con Xi en Estados Unidos y China. El Washington Post calificó a Biden de «pinocho sin fondo» en noviembre de 2022 por contar historias falsas en tantas ocasiones. El verificador de datos del periódico Glenn Kessler solo pudo encontrar un viaje en el que Biden y Xi viajaron juntos cuando visitaron una escuela secundaria en las afueras de Beijing en agosto de 2021. Biden también repitió una anécdota errónea sobre una conversación con Xi en la meseta tibetana, donde los dos hombres nunca estuvieron juntos. «Esta es la verdad de Dios», ha dicho anteriormente sobre esa supuesta reunión. En el evento del sábado en la Casa Blanca, dijo sobre la historia, «esto ha sido documentado y es real». De pie frente a un retrato de Abraham Lincoln, Biden se refirió al expresidente como «el hombre detrás de él aquí». Cuando comenzó a leer una famosa declaración de Lincoln de sus notas, les dijo a los gobernantes, «Quiero asegurarme que la cita sea exactamente correcta». Sin embargo, procedió a destrozar la cita. El último tropiezo mental de Biden, de 81 años, se produce más de dos semanas después de que un fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos informara que, aunque había encontrado pruebas de conducta criminal por parte del presidente, un jurado se mostraría reacio a condenarlo porque «da la impresión de ser un anciano bien intencionado y con mala memoria». El fiscal Robert Howard dijo que la evidencia mostraba que Biden retuvo y reveló intencionalmente documentos clasificados de sus dos mandatos como vicepresidente. Biden convocó una rueda de prensa en la Casa Blanca para negar las afirmaciones de Hur sobre «la mala memoria». Pero en el mismo evento identificó erróneamente al presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, como el líder de México. A principios de esa misma semana, le costó recordar el nombre de Hamas y afirmó haber hablado en 2021 con líderes franceses y alemanes que habían muerto años atrás. Sin embargo, el informe de un fiscal estadounidense que racionaliza por qué el presidente Joe Biden no enfrentará la justicia por su mal manejo de documentos clasificados contenía una excusa que debería desencadenar un examen de conciencia importante sobre el estado del liderazgo de Estados Unidos y cómo llegó allí. En cambio, en una nación donde el engaño y el desprecio flagrante reemplazan la discusión política seria, se espera que los estadounidenses acepten que Biden no debería ser procesado, en parte porque es un anciano bien intencionado y con mala memoria. Si esa explicación del fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Robert Hur, no es lo suficientemente absurda, también se les dice a los ciudadanos que acepten que el mismo individuo que está demasiado confundido como para que un jurado lo condene es perfectamente competente para servir como presidente y comandante en jefe. Todo el episodio dice mucho sobre lo injusto, corrupto y quebrantado que se ha vuelto Washington. Para empezar, ocurre al mismo tiempo que el Departamento de Justicia de Biden está procesando a su principal rival político, el expresidente Donald Trump, por mal manejo de documentos clasificados. Por otro lado, al igual que en el caso de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, un destacado demócrata está quedando libre de responsabilidad por exponer secretos de Estado, a pesar de que los investigadores admitieron que encontraron pruebas de conducta criminal. Esto tampoco es una violación menor del protocolo. Hur encontró evidencia de que Biden retuvo y divulgó intencionalmente materiales clasificados de sus dos mandatos como vicepresidente. Como muestran las imágenes incluidas en el informe de 345 páginas de Hur, los documentos estaban escondidos en varios lugares, en el garage de una de las casas de Biden. El fiscal especial también encontró que la conducta de Biden presentaba serios riesgos para la seguridad nacional dada la vulnerabilidad de la información sensible a pérdida o compromiso para los adversarios de Estados Unidos. Los documentos mal manejados contenían información que implicaba fuentes y métodos de inteligencias sensibles, incluidas las deliberaciones de la Casa Blanca sobre la ocupación estadounidense de Afganistán. Los defensores de Biden argumentan que su caso no fue tan malo como el de Trump porque, a diferencia de Bad Orange Man, el presidente cooperó con los investigadores y entregó sus documentos cuando fueron descubiertos. Eso es a la vez verdad y falso. Ser cooperativo después de cometer un delito no lo hace menos culpable del mismo. Además, Hur encontró una conversación grabada con el escritor fantasma de las memorias de Biden en la que el ex-vicepresidente decía que acababa de encontrar todas estas cosas clasificadas abajo. Eso fue en 2017, cinco años antes de que uno de los abogados de Biden informara sobre el descubrimiento de materiales clasificados en la oficina de su grupo de expertos en Washington. Por cierto, el escritor fantasma de Biden eliminó algunas de sus grabaciones después de enterarse de la investigación del fiscal especial. Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Las notificaciones Las notificaciones Gracias.